Las delegaciones de Palestina e Israel discuten un acuerdo de paz en el Cairo. Las partes habían acordado en la víspera un nuevo cese al fuego de 72 horas en las conversaciones. El país hebreo exige desmilitarizar la franja de Gaza, mientras Hamas pide que se levanten los bloqueos naval, aéreo y terrestre. La ofensiva israelí en la franja, que ha dejado más de 1.900 palestinos muertos, ha levantado la protesta mundial e incluso ha resurgido el sentimiento antisemita en algunas partes del globo. Le contamos más en el siguiente reportaje. La ofensiva israelí ha provocado la indignación alrededor del mundo. Miles de personas salieron a las calles en España, Alemania, Estados Unidos, Chile, Argentina y diferentes países del Oriente Medio. Desde luego estamos convencidos, los gobiernos políticas, sociales, sindicales, que estamos participando en estas convocatorias, que hay que salir a las calles, que hay que exigir a nuestro gobierno, al gobierno español desde luego, pero también a los de la Unión Europea y a los de Estados Unidos, que paren la masacre y que esa tregua tan breve que se nos presenta como solución, desde luego parcial, se convierta en un alto fuego permanente y que haya inmediatamente, primero el fin del bloqueo a Gaza y lo segundo el respeto a los derechos de los palestinos. El mundo no se quedó indiferente a las imágenes de los niños heridos y civiles que se ven obligados a huir, pero algunas de las manifestaciones mostraron una cara no tan altruista. En Sidney, Australia, cinco adolescentes han sido arrestados durante las manifestaciones por supuestos gritos antisemitas hacia un grupo de estudiantes judíos. En la ciudad francesa de Toulouse, la policía detuvo a un hombre por lanzar explosivos contra el centro de judíos local. En la capital danesa de Copenhague, las fuerzas policiales tuvieron que dispersar una manifestación a favor de Israel, temiendo por la seguridad de los participantes. En Italia, el histórico barrio judío de Roma ha sido estropeado por grafitis antisemitas y panfletos que cubren tiendas y paredes. Y en Berlín, los manifestantes con pancartas antisemitas corean consignas contra la población israelí. En París, durante una de las manifestaciones, una sinagoga fue incendiada en medio de cánticos que exigían la cámara de gas para los judíos. No obstante, personas en la misma protesta reclamaron su derecho a manifestar en contra de las decisiones del gobierno de Israel sin ser calificados por esta razón como antisemitas o enemigos del pueblo judío. Precisamente aquí surge la pregunta, si se puede criticar a Israel sin ser acusado de antisemita. Sin lugar a dudas, las manifestaciones a nivel mundial, por parte de muchas comunidades que no tienen ningún tipo de vínculo con el Medio Oriente, ya sea desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista religioso, responde a las imágenes, a las crueles imágenes que se han visto en los medios de comunicación, principalmente sobre la masacre de los niños palestinos a manos justamente de los ataques israelíes. Esto no debe confundirse con el antisemitismo. Tras las fuertes acusaciones y los improperios que se han escuchado en las manifestaciones contra la ofensiva en Gaza, surge la creciente preocupación de que se desdibuje la delgada línea que separa las críticas contra las políticas de Israel y el antisemitismo. Tallerlin Fuentes, RT.